Hola amiguitos, bienvenidos una vez más al Karma de Vivir al Sur, este video podcast donde humildemente intento repasar al completo la discografía de Charlie García. Y llegamos al año 95. El año 95 es un año bastante particular porque Charlie García lo que hace es sacar dos discos en directo. Uno es Cassandra Lange, Estaba en Llamas cuando me acosté, y el otro es el Unplugged, que ya hablaremos en el próximo episodio. En este episodio nos vamos a centrar en Cassandra Lange, su grupo ficticio para hacer este disco de versión. A ver, la historia surge de esta manera. En el año 94 Charlie saca a la Hija de la Lágrima, hace conciertos de la Hija de la Lágrima que son bastante caóticos, lo vuelven a internar a Charlie. Charlie hace una terapia que tiene que ver con la música terapia. Su terapeuta que se llamaba, lo tengo que chequear, perdón que no me acuerdo, Esteban Japas, le propone para el último día leerle un fragmento de un libro y del cual sale el título, Estaba en Llamas cuando me acosté, que es una historia bastante autorreferencial a cuando Charlie se incendió en su propio edificio. Charlie le dice, vale, me acabas de dar el título de lo que va a ser mi futuro disco. Entonces ahí es donde se gesta el concepto de Cassandra Lange como banda y Estaba en Llamas cuando me acosté como disco concreto. La banda que armó Charlie García para este disco fue una banda diseñada para la ocasión, que tiene músicos de todas partes. Estaba María Gabriele Pumer en Guitarra y Voz, Juan Belia en Guitarra y Voz, Charlie García en Teclados, Guitarra, Bajo y Voz, Fabián Quintiero en Teclados, Bajo y Voz, Jorge La Bruja Suárez en Armónica y Fernando Zamalea en Batería. Y tiene tres invitados. Pedro Hernández, el bajo en cuatro canciones, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 6. Andrew Orham, el mítico Andrew Orham, pone la voz en la canción Sympathy for the Devil. Y Horacio Arte se hace la percusión en la canción Sympathy for the Devil. A ver, lo que va a tener de interesante este episodio es que aquí voy a hablar de los artistas originales que Charlie versionó y de las versiones que hizo Charlie García. Y como regalo extra, les dejo una playlist donde están las canciones originales de... que interpreta Charlie N, Cassandra Lange, ¿no? Todas estas, que son las versiones de Charlie. Yo he hecho una playlist con las canciones originales para que también, si las queréis escuchar y comparar, podáis tener ese detalle. Y ya que soy tan majo que me he tomado el trabajo de hacerla, si queréis la escucháis, si no, pasáis de mí y todo eso. Vale, vamos a empezar con el tracklist de este disco. Este programa va a ser bastante especial porque nos responde un poco a la estructura de los que hacemos siempre, que contamos los discos internacionales y eso. Eso me lo guardo para el episodio de Unplugged. Este nos vamos a quedar con banda original y versión de Charlie. Arrancamos con There's a Place de los Beatles, canción de 1962 de los Beatles, que está en el primer disco. Esos Beatles frescos, juveniles, rozando lo infantil, ¿no? Y el disco abre con, la versión de Charlie abre como con una especie de válvula, como largando un gas a aire, una cosa muy extraña. No nos olvidemos que Charlie ya estaba metido en esta cosa de lo-fi y este disco se caracteriza por eso, que es una de mis grandes pesadillas con este disco. Tiene muy bonitas versiones de canciones, pero grabadas un poquito para el ojete, que a mí realmente me hubiera gustado escucharlas mejor, pero en el momento del artista, él decidió grabarlas así y los que estamos escuchándolas nos las tenemos que comer como venían. Entonces, Charlie hace una canción muy bonita, una versión bastante respetuosa, pero muy llevada al sonido que Charlie tenía por aquellos años. Él estaba como muy obsesionado en estos años con Fifteen Forever, esta canción que terminó sonando en tres discos de Charlie García, que se supone que es un descarte de tango 4, pero bueno, Fifteen Forever está en un tal Funes, en este disco, y la reversiona luego en el Unplugged. Entonces, esta versión de Dorsal Place tiene bastante parecido el sonido a Fifteen Forever. Vamos, Charlie es un fan de los Beatles perdidos, y aquí donde aparece otro personaje fundamental en este disco y en lo que van a ser los años siguientes de Charlie García, es María Gabriela Pumer, que le hace las segundas y todas las partes que Charlie necesita estar más cubierto con la voz. Una versión bastante correcta, más Charlie García que Beatles. Luego viene You Keep Me Hanging On de La Supremes, una canción del 1967 de este trío de Soul, donde sale la mítica Diana Ross. Esta canción es Soul, pero ya está como casi apuntando maneras de lo que va a ser el principio del funk, que son los primeros 70. A mí esta versión me encanta. Se nota mucho que es una canción que le gustaba mucho. Interpretar para mí es una de las mejores versiones. Aquí se destacan mucho las voces del resto de la banda y lo que digo, María Gabriela Pumer pasa a tener un lugar bastante trascendental a la hora de hacer las armonías y jugar con las notas en las que Charlie no llega tanto. A mí esta versión es de las canciones que más me gusta del disco. Luego vamos con, esta canción siempre me cuesta decir el nombre, la de Bob Dylan, Positively, 4th Street de Bob Dylan, canción de 1965. Dylan, que fue ese artista que tanto influyó en la etapa de Sui Generis, aquí pasa a formar parte del repertorio de García y coge a ese Dylan que empezaba a ser eléctrico. Ese Dylan que se despegaba del folk y empezaba a ser un poquito más eléctrico. Aquí Charlie versiona a Dylan y juega un poco a ser Bob Dylan. La verdad que le mete esa vocecita a lo Dylan y esas armonías tan particulares de Dylan. Y la verdad que la versión le quedó redonda. Debería decir que es uno de los covers que más respeta a la original, que no se vuelve García tan loco y se desmarre tanto. Aquí Charlie dijo, es Dylan, vamos a tener un respeto. No sé que en algún momento la escuche y crea que me he pasado de loquito. Luego viene Mellow Yellow, una canción que a mí me flipa, que es del año 67 de un músico que se llama Donovan, que es un músico que a finales de los 60 tuvo muchísimos hits. Y era un tipo muy cercano a los Beatles. Tanto que es el sujeto con el que los Beatles se van a la India, uno de ellos. La otra es la actriz Mía Farrow y un montón de Peña, cuando estos se van a la India y a partir de ahí ya deliran un poquito más fuerte. Aquí esta canción le pega muchísimo a García, porque tiene esas melodías juguetonas que tanto le gustan a García y se permite hacer una zapada bastante larga. A mí esta versión me gusta mucho. Escúchenlas porque se parece mucho la original a la de García, pero no deja de tener este impronte a García. Y también van a notar en este tipo de canciones de dónde salen muchas de las influencias de García. De esos sonidos de ciertos giros que tiene, que te das cuenta que básicamente se inspiró en esta gente. Luego volvemos con los Beatles. Ticket to Ride, canción del 1965 del mítico disco Help. Este fue un corte del disco, un single, porque en aquella época no se hablaba de cortes. Y la verdad que la versión de Charlie la hace más blusera. La ensucia bastante más. Es una versión súper larga, dura como seis minutos, pero creo que le aporta bastante a García. Tiene un final todos arriba bastante demoledor, pero creo que es una canción en donde se luce bastante la banda. La verdad que una banda con 12 covers se lo pasa teta, porque no están preocupados por su repertorio, no se están volviendo muy locos con eso, y tocan canciones de otros donde se sienten muy, muy cómodos. Luego viene un temazo. Luego viene Little Wind de Jimi Hendrix, una canción del disco Axis Aswold, que a mí me encanta. Creo que es la balada de Jimi Hendrix que a mí más me gusta. Y aquí también la canción, de hecho, empieza Charlie hablando de la admiración que tiene por Hendrix. La canción es muy bonita y lo loco es que se lleva a Hendrix a un terreno muy Pink Floyd. Si escucháis la canción de Hendrix, la original, y luego os ponéis la de Charlie García, veréis la similitud más Floydiana que Hendrix. Pero bueno, así y todo, la versión a mí me parece que es súper, súper bonita. Luego viene Fifteen Forever. Charlie nos vuelve a colar Fifteen Forever, que ya había salido en el soundtrack ese, que no se editó, se editó de manera muy pirata, que es el de Funes, un gran amor, y la mete por aquí. Estaba como un poquito con la rumia de esa canción en la cabeza y no la empieza a colar en todos los discos. Luego de esto viene Beat Me Up, Buttercup, de los Foundations, canción de 1967. A ver, ese año para la música fue impresionante. La mayor parte de las canciones son del 67 y el 68. A ver, es una canción totalmente tonta, muy festiva, y yo creo que a Charlie le pintaba muy bien en ese momento. La banda se divierte, os dais cuenta cuando la escucháis, que tiene un buen rollo total la banda con esta canción. Y es eso, es como una canción ultra festiva, que en este Charlie Oscuro quedó un poco rara, pero ves que se lo están pasando bien, así que supongo que la habrá elegido por eso. Luego viene la única canción que escapa a los 60, que es Sweet Dreams, de los Eurythmics, canción de 1983. Temazo. Temazo, el primer disco de los Eurythmics. Yo fui muy fan de este disco y lo sigo teniendo en vinilo, en CD. Lo tengo en mil formatos porque a mí los primeros Eurythmics me encantaban. Y a Charlie García también. Tanto que como este disco es del 83, si escucháis Clicks Modernos vais a notar muchas similitudes entre esta canción y, por ejemplo, No soy una extraña. Pero, fuertes similitudes. No digo copia porque no se puede decir copia, porque Charlie García no se copió de nadie. Pero, hay similitudes bastante fuertes. La verdad que la versión está muy buena, tiene un bajo muy, muy machacante y la verdad que juegan Charlie y María, Gabriel y Pumper con las voces y la canción quedó genial. Luego de esto viene otro de mis temas absolutamente favoritos de la vida, que es Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. Para mí es la oda perfecta al vago, ¿no? Que está tirado ahí, mirando la bahía de San Francisco, viendo la vida pasar. La verdad que es una canción preciosa. Y Charlie, acá es donde también me vuelve a joder todo lo del low-fi. La canción la hace como muy, muy oscura, muy bajita grabada y le mete un tambourine, una pandereta tan arriba que es molesta, que de repente decís, joder, tío, quiero escucharla bien y la voz de Charlie está muy mezclada con los instrumentos y tienes a la pandereta arriba machacándote y dando bastante por saco, siendo bastante molesta, ¿no? Luego, eso sí, incluye la silbadita del final como la original. El silba en el final, igualito, y así que eso lo respeta. Luego viene Fever, una canción de Lady Willie John que la hizo famosísima Elvis. Elvis la graba en el 62, la canción es del 58. Y acá María Gabriela toma el control total. La canción la canta ella y Charlie le hace la segunda voz. Preciosa. Una versión súper respetuosa. María Gabriela está cantando a Elvis y se nota y la verdad que la versión queda muy, muy guapa. Luego viene Sympathy for the Devil. Hay canción del 1968 del disco Beggar's Manket de Lord Rolling Stone, otra de mis absolutas favoritas de la vida y le pega mucho a este momento de Charlie tan satánico, tan rebelde, tan punky. Esta canción dura como ocho minutos y pico pero es tramposo y ahora les voy a explicar por qué. Empieza con Andrew Orham recitando el texto. Andrew Orham era una persona muy cercana a los Rolling Stones. No me acuerdo si fue manager de ellos o productor pero él está muy implicado en la primera etapa de los Rolling Stones. De hecho, Andrew Orham es el creador con la Andrew Orham Orchestra del sampling este que usó The Verb para la canción Bitter Sweet Symphony. pa, 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 pa. Bueno, que los Verb nunca pudieron cobrar nada porque se ampliaron ese cacho y toda la panoja, todo el dinerito fue a parar a Andrew Orham, a este personaje. Que en ese momento también le acercaron a los ratones paranoicos, estaba muy presente en el universo García. Entonces, le mete la canción como hablada y Charlie va mezclando la voz en esto. Esta canción se speedica totalmente y a los cinco minutos se corta y empiezan a aparecer fragmentos de otras canciones del disco como Little Women y tal y se empieza a convertir de vuelta en 15 Forever. Por eso digo que Charlie tenía una absoluta obsesión con 15 Forever por estos años porque la vuelve a colar como al final de esta canción y se funde también con la voz de Orham. Y el disco cierra con la única canción, bueno, junto con 15 Forever, pero esta que tiene letra, la única canción así como original de Charlie García que es Te Recuerdo Invierno que es una canción que Charlie compuso en su adolescencia. Es una canción pre-sujeneris y es muy loco escuchar a este Charlie ya más con la voz cascada, más roto, más sucio, más punky, cantando letras que había compuesto cuando era todavía un puber, un adolescente. Entonces, es muy, muy loco la combinación de estos dos universos, no del Charlie como súper reventado con letras del Charlie totalmente adolescente. Y con esto terminamos el episodio de Estaba en Llamas cuando me acosté, disco que os recomiendo que aunque sea le peguéis una escuchada. No es para nada lo mejor de Charlie García, pero demuestra mucho los orígenes de Charlie García musicales, que canciones son las que le gustan, una banda muy afilada que luego también se irá conformando en la banda de Charlie García más adelante y Charlie García. Así que hay que escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio con el Unplugged de Charlie García. Gracias por estar aquí. Si esto les gustó, seguidme, mandadme besos por lo de siempre. Adiós.